El visa la soltó, pero el goti la agarró y a la pista la partió, endo, endo Cuando piensan que sí, cuando digo que no, soy la bestia de lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones, porque si ese flow es droga mami yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone, pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Escuchan no el doble A y se pone pila cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila, cuando ella ve cerrado el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico, me tatuaría su body shorty porque soy fanático La llaman para un video y no tiene que hacer el casting, loca a ti da locación solo para darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos, entramos acá al party, lo baja es low cuando suena el dembow En la calle no soy niego, pero saben de mi flow Le gusta el casting, yo no soy un riachí, pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que te pasa el money pa' gastarlo por ahí Nuestro es un secreto, visa session 23